Ya, ok, sexto básico, we are in the lesson number 39, 39, from the unit number 6, Vacation Home. Vamos a trabajar en las páginas 78, 79, from the workbook, and the objective today is to understand a conversation about food. Ya, recordar que nosotros vimos este mismo objetivo en la clase anterior, en la cual ustedes trabajaron el material y nos conectamos los últimos minutos. Es cierto que nos basamos en una conversación y tuvimos que hacer las actividades en base a esa conversación o trabajar también con vocabulario de esa conversación. Entonces tenemos acá las dos páginas, 78 and 79, y aquí tenemos que ir step by step, paso por paso, una por una. Ok, entonces, tengo. Ya, aquí teníamos que ir escribiendo las palabras, cierto, de vocabulario de los alimentos about food. Y eso lo que vamos a ir haciendo. Ya. Entonces, en número uno, tenemos pasta. ¿Están todos con sus textos? Sí. Sí. Profe. ¿Qué es? Yo no tengo el libro de inglés, pero yo aquí puedo agrandar la pantalla y así puedo ir escribiendo mejor y ir contestando. Ya súper, ¿no? Pero no tengo el libro. Ya, Almendra, súper. Lo importante es que puedes ir viendo lo que estamos haciendo y puedes tener también las respuestas en tu web. Y puedes escribir el número de la página, en caso de que más adelante sí que tienes el libro, los vayas completando. Profe, ¿qué página es? 78. Ah, ya. 78 y 79, pero ahora estamos en la 78. Ok. Le voy a dar dos minutos para que la vayan completando. Pueden ir a la parte de adelante, el student book. Ahí está el vocabulario. Ya vamos a hacer dos cosas acá. Vamos a ir escribiendo. The names of the food. Y luego, tenemos que hacer un tick de los alimentos que están en la actividad de la... A ver, espérense, espérense. Profe, ¿puedo hacer la cuatro? Bueno. Profe, tengo una... Dígame. ¿Cómo se dice la vida instantánea? ¿Fideos instantáneos? ¿Te refieres a la ocho? ¿Eso es arroz? ¿Arroz? Ah, sí. Eso, tenemos que ir escribiendo los nombres de los alimentos. Las cinco es una ensalada, ¿cierto? Las cinco son vegetales. Pero ahí empieza con una S. Entonces hay ensalada. Oiga, profe. Sí. El... Arroz se escribe... Se escribe como en... Rice. Se dice rice, pero no se escribe tal como suena. ¿Rice? Yes. With C, con la C. Y eso es que ni siquiera lo sabía. ¿Cómo, Almendra? Es que ni siquiera sabía que se escribía así. Yo empecé a pensar y yo dije que quizás era así. Acérdate. ¿Otú era eso? Profe, las cinco serían... Salas. Salas. 10. 10. 10. 10. Profe. Almendra. en la 1 son fideos y pero serían como canutones esos que son como dobladitos ah no sé, no me sé los nombres de los fideos solo te va a faltar una de las 7 y la 9, nada más la 7, la 7 es pan, ¿y qué otra? la 9 la 9 es... ¿viste? 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 no puede ser meat meat profe, ¿a usted qué carne le gusta? no sé, mucho de carne, no me gusta mucho la carne, pero prefiero más las carnes blancas, pescado, pavo, no me gustan mucho las carnes rojas yo no como carne, pero me gusta cuando hacen arroyo de carne y me gusta cuando la preparan así como la carne mechada ah, ya porque yo no como carne, no me gusta la carne, pero esa es de las primeras que me gustan la mechada, ¿por qué debe ser? porque es como blandita, se desmenuza solo, por eso sí, no, y como la preparan aquí en mi casa ya, blandita profe, ya terminé la primera, la... ya de los nombres ok roberto, ¿tienes el texto? no recuerdo profe ¿sí? la 5 sería Sala la 5 sería Sala, 10 gracias ahora he escuchado al Roberto, no, Roberto me escuchaste profe, tengo una pregunta dígame que, ¿por qué al lado de los nombres parece como que hay que poner un, como una flechita? ¿un tick? sí, un tick sí, que luego les voy a, les voy a mandar un audio que lo va a tener que escuchar y ahí vamos a tener que remarcar los alimentos que escucharon en el audio ya estamos entonces ok, ¿ready? o no yet sí 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 un teletrofe ok entiendo por qué me lo borran entonces número uno tenemos pasta ¿puedes decirme número dos? ¿qué es número dos? pizza pizza, sí pizza número tres egg egg es es o es con al final en una hay dos sí x ahí está x chicken 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 ay, yo le iba a hacer con chicken, no kitchen, por favor chicken, ni en chicken chicken sal 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 yes número seis cheese 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 número seven bread 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 la no se pronuncia bread rice 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 steak 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 igual cuando estaba cuando me vendí esta palabra igual dice steak cuando estaba vendiendo sigo una hora y no es steak profe probable profe creo que creo que porque eso es bistec ¿cierto? yes es como bistec es como parecido al español pero solo que es tan inglés exacto exacto de hecho hay varias palabras en español que nosotros usamos y vienen del inglés o expresiones ¿en serio? tipo por ejemplo cuando tú comes algo rico y tú dices mmm ñami ¿dices así? ñami yo no yo digo está rico pero la expresión ñami ¿qué significa la expresión ñami? cuando digo mmm ñami rico mmm ñami ¿me es rico? delicio delicio viene de ñami ñami es en inglés que también es una expresión mmm ñami qué rico y de ahí viene la palabra ñami esa es la expresión de la palabra ñami el inglés ñami fue el momento cultural de hoy ya vamos a el audio miren les voy a contar un audio en classroom para que vayan a classroom y en el audio van a tener que escuchar obviamente el audio y van a tener que marcar en estos cuadraditos los alimentos que ustedes pudieron escuchar ¿ya? ¿ok? ya ok de un día son las calificadas eso sí cuando escuchen el audio ojalá tengan el audio apagado porque o sea hablar porque así no se escucha el micrófono apagado o que nadie hable desde un segundo no tiene audífonos va a tener que apagar el micrófono me silenciaron no yo te escucho no ahora no puedo silenciar yo no tengo audífonos te puedo silenciar Antonella ya silenciada por convivencia ahí está ya está todo en silencio ya entonces acá está en silencio ya ah no lo subió lo subió no lo subió ah tengo que escribir acá ahí sí ya ahí está para que lo vayan a escuchar igual lo voy a escuchar para ver cuánto no recuerdo cuánto dura esto es escucha ejercicio 3 y ejercicio 4 bienvenidos a Teen's Talk About Food nuestra primera Teen es Lucia entonces queremos saber sobre mi favorito ok bueno I don't need any red meat so no steak for me but I eat some chicken and fish I love Italian food like pasta and I love cheese it's my favorite food there are so many different kinds of cheese thanks Lucia what about you frankly we get all our fruit and vegetables from our big garden my family has delicious fresh salads we have some chickens and we get eggs every day we don't buy much food really pero fue que no entienda nada va súper rápido I love and Tara I understand that you don't eat any meat that's right I don't eat any meat I never eat burgers and I don't eat anything that comes from animals not milk not cheese I drink a lot of juice and I eat a lot of vegetables especially carrots I love them my dad cooks great vegetarian Chinese food well a big thanks to our teens today eh chico quien me habló la Connie si si pero algo me silenció yo le decía que no entendí nada si bien no les pido que entiendan todo el audio si traten de identificar los alimentos que se mencionan ya que el audio no es rápido no es que lo diga yo pero el audio no es rápido de hecho habla bien pausado cosa que se entienda todo y se entiende todo así que mira concéntrate identifica los alimentos que el audio va nombrando ya lo vamos a encontrar de nuevo unido Well, I don't eat any red meat, so no steak for me, but I eat some chicken and fish. I love Italian food, like pasta, and I love cheese. It's my favorite food. There are so many different kinds of cheese. Thanks, Lucien. What about you, Nick? We get all our fruit and vegetables from our big garden. My family has delicious, fresh salads. We have some chickens, and we get eggs every day. We don't buy much food, really. Only meat. I love a steak dinner on Sunday. Thanks, Frank. And Tara, I understand that you don't eat any meat. That's right. I don't eat any meat. I never eat burgers. And I don't eat anything that comes from animals. Not milk, not cheese. I drink a lot of juice. And I eat a lot of vegetables, especially carrots. I love them. My dad cooks great vegetarian Chinese food. So many different kinds of cheese. I love them. Thanks, Lucia. What about you, Frank? We get all our fruit and vegetables from our big garden. My family has delicious, fresh salads. We have some chickens, and we get eggs every day. We don't buy much food, really. We don't buy much food, really. Gracias. A mí me falta un poco, profe. Ya. ¿Qué es, profe? Profe, no sé si soy yo, pero antes de los primeros, antes del minuto, encontré chicken, salad, creo, no sé si era salad, y cheese. No sé si esto es para... Chicken, cheese y otras cosas. Chicken, salad, ¿y qué otro, Almendra? Cheese. Cheese. Pero no sé si era salad. Quizá la otra, yo entendí mal, pero entendí eso antes del minuto. Aquí vamos a ir viendo, entonces me dijiste cheese, 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 cheese. Y creo que lo dice, ¿verdad? Sí, cheese, sí estaba. Ya, vamos entonces chequeando. Yo coloqué la X, porque no puedo colocar el tick en el teclado, así que voy a colocar la X, ustedes colocan el tick. ¿Ok? ¿Y te pongo una B y tirando ese patito ahí? ¿Cómo? Pongo una B, y después le tira ahí a donde está el lado. Ah, no importa si con la X ya está bien, si se entiende. Ya, pizza, esa pasta, si está, ¿cierto? Por algo ya está como ejemplo. Pura paz pizza, ¿y eso no? ¿Escucharon? No. No, 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 exacto, no estaba. Number three, X. Yes. ¿No? Sí. Number, number four. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Eh, Salat. Sí. Yo lo escuché, pero no sé si estaba bien. Sí, sí estaba. Sí. Sí, sí. Number six, cheese. Yes. Yes. Sí. 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 Eh, what about bread? Was bread in the audio? No. Ya no la escuché. No, porque no estaba. Rice, ¿escuchamos rice? No. 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 And steak. Was steak in the audio? Yes or no? Yes. Yes. Entonces, el audio está complicado, ¿no? O está como fácil ir con... Eh, lo he escuchado un poquito bajito, pero igual está bien volumen. Gracias. O sea, si uno pone, si uno pusiera un volumen como no tanto, se entendería más, por si alguien habla en esto, pero yo lo entendí bien, porque lo escuché de donde usted lo puso, profe. No. Sí, claro. Lo mismo que le decía a la Connie. Si está bien. Dame un segundo. No les pido que entiendan todo el audio, pero sí por lo menos captar el vocabulario clave que hemos estado trabajando. Y eso se pudo lograr. ¿Quién me habló, la Connie? Es que yo estaba comparando el audio por la 2. Por eso no entendía. Ahora vamos a la 2. ¿Ya? Entonces. Y aquí tenemos hecha la 1, ¿cierto? Que tenemos que escribir el vocabulario y luego de acuerdo al audio y marcando los alimentos que íbamos escuchando. Recalcar que en el audio habían 3 personas que daban su opinión sobre las comidas, que eran Lucía, Frank y Tara. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a completar la siguiente actividad. Número 2 y Número 3. Y Número 4, la actividad número 4, están basadas en el audio. Así que vamos a tener que escucharlo nuevamente. Aquí. Para el que sea necesario. Ahora sí ya se podría responder las actividades sin escuchar el nuevo. Genial. Pero si no, lo escuchamos de nuevo. Dice. Activity number 2. Listen again. Escuchamos de nuevo. Check the things each person says he or she eats or drinks. ¿Ok? Aquí vamos a marcar qué alimentos estas personas, Lucía, Frank y Tara, comen o beben. ¿Ya? Vamos a escuchar nuevamente y vamos a marcar qué alimentos de estos. Ellos comen o beben. Ojo ahí cuando dicen I don't, I don't eat, I don't like. Recuerden que el don't es negación. Ya veamos. Lucía. We have steak, cheese, pasta, fish and chicken. Ya sabemos que chicken sí, porque ya está como ejemplo. Frank. We have steak, vegetables, eggs, fruit, salad and cheese. Aquí no hay ninguna que me dé el libro. Así que la debo hacer yo. En number 3 Tara, we have juice, cheese, milk and vegetables. Ya pongamos mucha atención cuando, repito, cuando ya dicen, por ejemplo, I don't eat or I don't like. ¿Ya? Y vamos a ir completando. Entonces, vayamos a la debo nuevamente. Y vamos completando los alimentos o bebestibles que ellos consumen. Vamos a la debo nuevamente. Unit 6. Y vamos a la debo nuevamente. Chicos, hagamos, vamos por parte. Hagamos Lucía primero. Lucía, el audio dura hasta a los 51 segundos. Ahí termina la parte de Lucía. Pero a veces parece que la Antonella tiene problemas con el internet. Porque se va cada rato. Ah, puede ser. Puede ser. Hagamos, vamos por parte mejor. Lucía, ¿alguien pudo completar lo de Lucía? Está difícil ver el chico, no está difícil. ¿Te gusta la pasta, Lucía? ¿Te gusta la pasta, Lucía? Sí. ¿La Marían pudo completarla? ¿Solo Lucía? ¿Sí? ¿Cuántas? Sí. Yo hice todas. Sí, pasta. Yo hice la pasta. Roberto, la Javiera, la Javiera, la Almendra, Isidora. ¿Sí? Yo ahí. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, yo sí. ¿Ya? ¿Tú estás viendo el 13? ¿O sea, el chilevisión? O sea, no lo estoy viendo, pa. Bueno, es que yo también lo tenía puesto, porque fue el día atrás y yo, o el mismo canal. No, estoy esperando que salga el señor ministro para escuchar la información que tiene que dar. Ya, vamos, vamos marcando acá. Ya, entonces, Lucía. Ahí sí. Ya. Vamos a Lucía. Me pueden decir, Lucía, que what does she eat or what does she drink? Me gusta la pasta. Does she eat steak? Yes or no? No. No. Does Lucía eat cheese? Sí. Yes, she loves cheese. Does she eat pasta? Yes. Yes. And does she eat fish? Yes or no? Yes. No. No. No, pues no. Yes o no? Yes. 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 Yes, 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 yes. Ok. Vamos ahora a escuchar a Frank. Volvamos al audio. Que viene después de Lucía. Vamos. Vamos. Y hasta el minuto 17 es Frank. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, vamos acá. What about Frank? You say yes or yes he does or no he doesn't. Does Frank eat steak? Yes. Yes he does. Yes, yes he does. Does Frank eat vegetables? Yes. 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 y dijo dijo salas frank y es y es giras es frank y fruit 10 10 10 10 10 10 y es andas frank y cheese vamos a escuchar a Tara la última la última la última la última la la I love them, my dad. A big thanks to our teens today. Yeah. Now, what about Tara? Does she eat, sorry, does she drink juice? Yes. Yes, she does. Yes, dígame. ¿Qué me habló? ¿Qué me habló? Me escucha un profe. Ya. Me está penando. Cheese. Does she eat cheese? Yes, she does or no she doesn't. Yo, profe. Yo le había hablado antes. ¿Qué es? ¿Qué es? Profe, si yo me salgo. Profe. ¿Te escucho, Antonella? Profe, si yo me salgo porque se me va la conexión. Ya, Antonella, no hay problema. Por ese caso. Yeah. Thank you. Cheese. ¿Quién dijo? Yes, she does. Yes, she does or no she doesn't? Yes, he does. No, she doesn't. No, she doesn't eat cheese. And does she drink milk? No. 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 No, she doesn't. No, she doesn't. What about vegetables? Does Tara eat vegetables? Yes, she does or no she doesn't? Yes. Yes, he doesn't. Yes. Yes, she does. No, she does. Ahí decía que ya a Tara no le gustaba la comida que provenía de animales. No milk, no cheese. Ahí dijo bien clarito. Ya, ahí está la respuesta. Va. Aquí está la respuesta entonces. ¿Ok? Ya, pregunta. No están acá en el texto. Les voy a hacer a ustedes. Omar. Do you like fish? Or do you eat fish? Espera, sí, profe. ¿Qué pasó? Do you eat fish? Or do you like fish? Yes, she does. No, te estoy preguntando a ti. No, te estoy preguntando a ti. Do you, a ti. Do you eat fish? Oh, se me ha decidido cómo responder. Yes, I do or no I don't. Ah, yes, I do. Yes, you do. Sofía, do you like steak? Or do you eat steak? Sofía Villegas. Profesor. Ah. Por si acaso, si ven todo mal, es porque me van a cambiar el computador y ya. Ya. La Sofía me escucha, ¿no? Sofía Villegas. Yes. Aquí estoy. Entonces le había preguntado. Do you eat steak? Sofía. Yes, I do. Ya, yes, I do. Ya, yo termino la oración. Yes, I do. Eso era. Ya, Marian. Marian, do you eat vegetables? Yes, I do. No, yes, I do. Yes, you do. Yes. Constanza Briones. Do you eat eggs? Yes, I do. Yes, you do. Ah, perfect. Ya, y la última. Santiago. Do you eat fruits? Or do you like fruits? Mateo. Ya, ¿qué, profe? Do you like fruits? Or do you eat fruits? Yes. Yes, ¿qué más? Yes, I do. Yes, I do. Exacto. Al responder tenemos que decir yes, I do o no, I don't. Pero si decimos yes o no, suena un poco grosero. Entonces hay que dar la respuesta completa. Yes, I do. Or no, I don't. Ya sigamos. Activity number three. Dice, listen again. Vamos a escuchar de nuevo. Si se sabe la respuesta, obviamente no la vamos a escuchar. Si no se va a saber, vamos a tener que escuchar el audio de nuevo. Cada vez vamos trayendo información del audio, información distinta. En este caso, activity number three, you have to write each person's favorite food. O sea, la comida favorita de cada persona. Choose from the words in the box. You only need three words. Y aquí el texto nos ayuda un poquito y nos da estas alternativas. Tenemos one, two, three, four, five, six. Six words, pero solamente debemos ocupar tres. O sea, van a quedar tres afuera. Tenemos, miren, una nueva. Carrots. What are carrots in Spanish? Zanahorias. Zanahorias, yes. We have chibis, chicken, eggs, pasta and steak. Ya, solamente tres. Pollo. Vamos a escoger acá y vamos a escribir aquí el alimento favorito de Lucía, Frank and Tara. ¿Alguien se acuerda cuál es el alimento favorito de alguno, no? O va a tener que escuchar el audio nuevamente. Yo sí, yo me acuerdo. Ya, el que no se acuerda va a tener que escucharlo nuevamente. Y vamos para allá porque no recuerdo cuánto dura el audio. ¿Alguien se acuerda va a tener que escuchar el audio. Gracias. 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 Vamos entonces. A ver, vamos acá. Lucía. What is Lucía's favorite food? ¿Lograron captar o no? Yes. A ver, Agustín. Lucía's favorite food is cheese. Yes. Is cheese. Si estoy dijo. I love cheese. A mí le gusta la pasta, pero su comida favorita es el queso. La mamá le hace queso, queso a la olla, queso al sartén, queso al baño a María, queso al baño a chocolate. What about Frank? What is Frank's favorite food? ¿Alguien lo dijo? ¿Alguien también? Eh, eh. Vegetable, la carrot. Carrot. Esa es Tara. Estamos en Frank. Steak. Steak, yes. Steak. Steak, yes. Steak. Steak. Steak is the favorite food of Frank's. Of Frank's favorite food. What about Tara? ¿De qué taboos? ¿De qué taboos? En especial, carrot. Carrot. Carrot, exacto. Carrot. I love them, dijo. Me encanta. Do you like carrots? Yes or no? Yes. Yes. I do. I do. No, 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 no. I do. No, no, no. Vamos, acá. Tenemos otra actividad chiquita. Yeah. el audio ya dice listen again escuchar de nuevo si es necesario antes hay y de sentencia art o false verdadero o falso como ejemplo lucía only it's red mix eso es false falso 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 entonces debemos decidir si estas oraciones son verdaderas o falsos nombres las vamos a leer frank has a lot of food in his cart three frank descent by me que es by comprar comprar y es sano compra carne for tara makes chinese food and number five tara it's a lot of burgers entonces debemos decidir si estas oraciones son verdaderas o son farsas falsa dije dije farsa entonces vamos a escuchar de nuevo si es necesario si se la saben obviamente no la escuchamos ya les doy un par de minutitos bueno le quedó el audio vengo el tiro también los que a ver que había comentado y ponemos el audio que lo hagan así que que lo hagan es como la verdad es que estábamos en el audio de la abuela el audio que les da la edad que esté haciendo por la edad que se está cre devotando por la edad que se despecábamos y y está con el audio que está haciendo que se haga que no se Gracias. 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 ¿Listos? Si. ¿Lies? Ya. Vamos. Entonces, número 2 Tenemos Frank has a lot of food in his garden True or false? True True, yes Number 3 Frank doesn't buy meat True or false? True, yo puse True True Incorrect ¿Alguien puso false? Yo puse true ¿Quién yo? False It's false Yes Yes Dejé de buscar el El 80 No, el audio 65 ¿O no? Sí El audio 65 Dice Frank Frank Ya, a ver Frank doesn't buy meat Frank doesn't buy meat Frank Frank Ya, el audio Dice O sea, cuando habla Frank Dice We don't buy much food really O sea, no compramos mucha comida Only meat Solo carne Entonces, acá dice Frank no compra carne Entonces, es verdadero o falso Frank cuando habla dice que no compran mucha comida Solamente, solamente compran carne Que acá dice que Frank no compra carne Por lo tanto es falso Porque sí compra carne It's false It's false ¿Por qué no hace comida chida? No Y es el, es el papá No ella Number five Tara eats a lot of burgers ¿Tú false? ¿Tú? ¿Recuerdan que Tara no come comida animal? Entonces, it's false Ahí está Ahí están Realmente, la número dos es verdadera El resto son Todas falsas Falsas, falsas Pura falacia Vamos Vamos ahora a la ejercicio número uno De la página 79 Y aquí no vamos a escuchar el audio ¿No? ¿Ya? Aquí vamos a... ¿Qué que hice esa? ¿Sí? Ya, súper Entonces, podríamos ir avanzando más rápido Aquí ya hice ya toda esa parte Como... Ya Number two You have to write the names of the fruit And match the pictures Escribir nombre y únirlos con el... Con los dibujos No uniendo con líneas Sino colocando las letras Can you tell me the food number two? Banana 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 Lo voy a escribir acá Arribito, ¿ya? Banana Number three You know what number three is? Watermelon Watermelon Watermelon, yes Watermelon 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 Number four What is number four? Apu Apu Aquí no, no podríamos detener tanto Si este ya es contenido muy básico Number five Grape 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 Grape, yes Number six Lemon 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 Lemons Plural Ya, vamos acá ahora Banana ¿Y las letras? Yes, you have to tell me the letters Ojalá en inglés Banana E E E E E Ahí está And then Watermelon B B Watermelon Is B Yes Four, apple F F Number five Number five Grape D D D Yes D Lemons It's a liver A A A Yes A A A A Muy fácil y bonito Vamos acá Number two Read the clues and write the words ¿Ya? Aquí tenemos que leer estas pistas y descifrar a qué alimento se está refiriendo ¿Sí? ¿Qué dice? It's kind of meat this animal makes eggs Recibe de carne y además pone huevo Chicken ¿Qué cosa? Pero esa sale así Ya lo hice Sí Eso sale hecho ¿Sí? Sí Es un ejemplo ese Ah, ya Es que no lo copié Por eso pensé que no estaba Ya, chicken, ¿cierto? Yeah Number two You can cook with this Or put in On a salad Oil 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 Yes Oil Yes Oil Number four It can be white or brown And you use it to make a sandwich Bread 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 No, bread 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 Sin decirla Sin decirla Bread Bread Number four It's very popular in China Y no el Rice Arroz Arroz Rice ¿Cierto? Rice En China ya en verdad comen tantas cosas que ya no sé que es popular allá Luego tenemos Number three Cheese the best option Ya, dice Fish or chickens come from the ocean Oye, el pez viene del océano, ¿cierto? Y vamos a hacer las siguientes Ya, dice Ya, dice Number two Do you want milk in your pizza or in your coffee? Coffee 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 ¿Obvio? Coffee Coffee Coffee, yes ¿A quién le gusta la pizza con leche? A mí No, hay gente, hay gente de todos los gustos Y el de la Mariana Ya, dice Pea Steak is my favorite pizza or meat? Meat Meat ¿Cierto? Y recordemos que steak Es una Es una especie de carne, ¿cierto? Yeah Yeah I always have orange oil or orange juice with my breakfast? All Juice 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 ¿Cierto? Orange juice Digo, digo, jugo de naranja Yo no, digo, yo no, digo juice of orange No, es orange juice Profe Así como se ¿Cómo qué? Escribe mejor en el chat A ver, de qué lento tiene problema con eso Ya cuando me escribo No, fue al internet Number five My mom drinks a lot of water or pasta Water 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 O water Como les llama fácil decirlo Y no es guata Water 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 Number six Water Water Sí, me dicen water Water No, pues Water Voy a tomar water Number six Claro El baño de water Number six We usually have eggs or ice cream for Sunday breakfast Ice cream Ice cream ¿Qué significa Sunday breakfast? Ice cream, pero no estoy seguro Sunday ¿Domingo? ¿Es domingo? No sé We usually have eggs or ice cream for Sunday breakfast ¿Qué es breakfast? ¿Qué comida del día? ¿Desayuno? Desayuno Ah, entonces huevo Yes ¿Le va a dar enfriamiento si come helado? Sí Por eso me reí Pienso que estaba bromeando Entonces We usually have eggs for Sunday breakfast Entonces comemos generalmente huevo para el desayuno los domingos Ya Number four You have to choose the best option Again Ay Ahí está Y vamos a la cuatro Ya Busquemos aquí las mezclas Las mezclas de alimentos Mira In number one we have Steak or watermelon and fries ¿Ese fries se refiere a las papas fritas? Sí En este caso Steak and fries ¿Cierto? Sandía con papas fritas Claro Sí Podría ser Juro de sandía Con papas fritas Que rico Yeah Number two Vegetables and rice with chicken Or oil and rice with chicken Vegetables 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 and rice with chicken ¿Cierto? Vegetables Profe Profe Ahí a la Javira no le costó decir vegetables Porque siempre le costaba decir otra palabra A ver Javira Vegetables 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 Ah Bien, bien, bien Estuve practicando para no quedarme en pano Es que ¿Cómo se dice vegetables? Esto es algo Nada, mentira Yeah Number three Cheese and watermelon fruit salad O grape and watermelon fruit salad Grape 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 Aquí cuando hablamos de fruit salad Estamos hablando de No sé cómo le llaman a ustedes en la casa Cuando Ensalada Ensalada de frutas Sí, pero no Ensalada de frutas Yo le llamo Tutti frutti Tutti frutti Sí Tutti frutti Eso en el fondo Tú le llamo de frutti O la ensalada de frutas ¿Cierto? Me escribo muchas frutas Profe ¿Qué es grape? Uva 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 Lo vimos acá Mira, ahí está Grapes D Ah, ya Ya Y quedamos acá Number five A milk salad A milk salad A milk salad A milk salad O a fruit salad Fruit Fruit salad Fruit No fruit Fruit La i no se pronuncia Ah Fruit Ensalada de leche Claro Mezclo la de frutilla Con la de chocolate Ya Vamos acá Number five Dice ¿Y la cuatro ya la hicieron? ¿Sí vos? ¿Tres en? ¿Veita? Ah, no Cinco La seis Ah, ok, ok Number five You have to choose the word that is different from the others Y aquí hay un alimento que es intruso, que no tiene nada que ver con los otros dos So, for example, in number one we have juice, milk and steak ¿Por qué steak es distinto a juice and milk? ¿Por qué no es algo que se toma? Exacto Porque hay drink Hay puros drink Hay puros drink, exacto Muy bien, muy bien Ya, vamos entonces Number two Number two Number two Vamos In number two we have meat, chicken and tea 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 Number three We have pasta, rice or lemon Lemon Lemon, yes Lemon Four We have fish, chicken and steak ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay pura carne, chicken es carne y stick también y fish, ah, pero también tiene carne ¿Por qué? La tres carne y stick, steak, chicken, white steak Because steak is red meat and fish and chicken are white meat ¿Es carne blanca? ¿Es carne blanca? Ya, sí ¿Por qué tiene carne blanca y steak que es carne roja? Ya En este caso, cierto Espera, 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 está volatil a 5 ¿Yo puse fish? Ya, eh Yo igual había puesto fish Sí, es fish Ah Fish Number five Banana, grapes or ice cream? Ice cream Ice cream Ice cream Y number six A sandwich, hamburger or juice? Juice 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 Ahí está Muy fácil ¿Qué cosa, Connie? Me dio penita a la B Que está sola La cuatro En la A No, en la A5 está B, la A sola B, la A, B está sola ¿Te da cuenta? En la A5 es puro C, casi C Sí Sí Vamos acá Sí, solamente las cuatro Ya, number six Mire, complete the text with the words in the box Vamos a completar con estas palabras el texto Tenemos juice Melon ¿Cuál es melon? Melon 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 Salad Soda ¿A quién tiene por soda? Soda como bebida ¿Es bebida? ¿Algo así? Es jugo Exacto ¿Bebida? No, no es jugo, es bebida 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 en general Bebida ¿Ya? Y tenemos sweet Sweet Eso no me acuerdo Y en este caso es dulce Ah Dulce Sí Y acá en el texto está como dulce como adjetivo Porque dice I love sweet things Me encantan las cosas dulces ¿Ya? Entonces dice Entonces va a completar con estas palabras el texto A mí me gusta el té dulce ¿El qué? El té Ah Le he hecho como cuatro de azúcar Ah, te gusta ya A punto de Diabetes activada Diabetes activada Sí Tengan cuidado con esos chiquillos con la diabetes Ya dice I love sweet things Like chocolate But I'm careful I don't eat a lot of them Yo lo entendí Chocolate No, es que no dice Chocolate No se dice chocolate Se dice chocolate Y yo entendí chocolate Este es un mensaje para ustedes Dice Me encantan las cosas dulces como chocolate Pero son muy cuidadosas Y no como mucho Ah, no Yo me como todo el chocolate No es tu caso Ya luego dice Yo no como mucho chocolate O sea, un poquito Chocolate Ahora quem va a comer Si hoy tiene que salir para comer Un poquito hace bien Pero no tanto Ya luego dice I always eat good things Like vegetables Or a green Salad ¿Qué hay? Salad Ya, salad Ah Sí, ¿cierto? Ahí dice Siempre como cosas buenas Para la salud Como vegetales O a green salad O una salada verde Un salada verde With my lunch and dinner Para el amor y la cena I don't drink Because there are a lot of tasty fruit ¿Soda? Soda 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 I don't drink soda Because there are a lot of tasty fruit ¿Qué va aquí? Juice Juice Ojo que termina en ese A ver Vamos a ver Después tiene sentido Juice ¿Ya? Because there are a lot of tasty fruit juices That That are better for you My favorite juice is made of apple, orange and Melon 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 Vamos a ver si tiene sentido el texto Dice Ensaladas verdes I don't drink soda Because there are a lot of tasty fruit juices That are better for you Ya, sí, está bien Aquí dice No bebo bebidas Porque hay un montón de jugos Con sabor a fruta Que son mejores para uno Mejor tomar jugos Que tomar bebidas Aunque la bebida Es rica pero Cada bebida es rica pero Es rica pero No, hace pésimo la bebida Aunque sean ricas Ya, vamos Es rica pero no Es rica pero no Exacto Ya, si vamos bien podemos terminar antes Dice Number 7 Ya, aquí Vamos a ir un poquito más allá Ya, a ver si podemos como manejarnos dentro de este vocabulario Ya Aquí está la sección words and beyond O sea, vamos a ir un poquito más allá de lo que estamos aprendiendo Ya, si no lo Si no Si billones más allá Si no lo manejamos No importa No importa Ya, lo que me interesa es que aprendamos todo el resto que hemos hecho hacia atrás Si no sabemos esto, no importa Ya Dice She's the correct option Dice The Netherlands is in Europe or Latin America Veamos primero The Netherlands ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? The Netherlands Hay un globo terráqueo acá Por lo tanto Está hablando de algo geográfico Las opciones son Europe y Latin America Por lo tanto Me está dando opciones de continentes ¿De qué estaremos hablando entonces? De países De países, exacto Entonces The Netherlands ¿Alguien sabe lo que significa eso? Un país Países bajos ¿Una ciudad o no? No, no es una ciudad Son los países bajos Los países bajos Exacto Ya Ya Donde está Un momento Como hace Amsterdam Ahí Amsterdam Están los países bajos Ya Number 2 Y obviamente Está en Europa ¿Cierto? Number 2 Mexico Is in Latin America Or Europe Latin America Latin America Yes America America Latinoamérica Latin America Yes Number 3 The first views of courses At the Brazilian restaurants Are very good Aquí ¿Aquí? 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 A ver ¿Aquí? Yo creo que la de al lado ¿Vieus? Sí ¿Vieus es como vista o no? Sí Sí Lo aprendí en YouTube Sí Cuando dice Tengo muchas views Ah ya Lo googleé Aquí habla de las vistas Aquí habla de las vistas Entonces dice Ay ¿Qué dice? Dice La primera vista ¿Cierto? De los restaurantes brasileños Son muy buenos Bueno En cualquier parte De la vista En Brasil Es muy buena Pero en este caso Es Views Ahora que lo vayamos cerrando Views Dice Number 4 How strange Qué raro Dice ahí This is a very dirty Or expensive street Most of Vancouver Is beautiful And clean En la última razón Está la respuesta Sí dice que La mayoría de Vancouver Siempre es bonita Y limpia Y acá al principio dice How strange Qué extraño This is a very dirty Or expensive street Expensive 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 Y dirty No puede ser No ¿Por qué no? Porque al final dice Beautiful And clean Y clean Y dirty Es sucio Sí Por descarte La mayoría de Vancouver Es bonito Y limpio Bonito Y limpio Y limpio Y acá dice Qué extraño Está muy sucio O cara Dirty Dirty ¿Qué? Dirty Dirty Pero sí ¿Por qué? Mira acá al principio dice Qué extraño Esta es una Esta es una calle Sucia O cara La calle Perdón La calle Dice Generalmente es limpia Pero aquí dice Qué extraño Está sucia Esta calle Y la segunda relación No habla nada Si es barato O caro Por lo tanto No puede ser Expansivo Number five Washington DC Is the capital Or far city Of the USA Capital Capital Exacto Washington es la capital De Estados Unidos Number six I'm on vacation In Peru Look at the great fact Or view from the window Yo puedo Mira la grandiosa Desde la ventana ¿Qué puede ser ahí? View 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 Y la última Terminamos Chiquillos She's the correct answer Number one Where can you put food ¿Dónde podemos colocar la comida? In a cabinet In a clock Or in a kilo In a cabinet ¿Cierto? In a cabinet Cabinete vendría siendo Un No Tiene otro nombre Cabinete Cabina ¿Como un congelador? No Es un mueble Donde nosotros Guardamos la mercadería ¿Cómo se llama? La despensa ¿La despensa? Exacto Despensa Despensa Number two Where is a balcony? ¿Se puso a llevar? ¿Dónde podemos colocar un balcón? Outside In a room Hace rato Javi Se puso a llevar Or on the floor Yo tenía un balcón En una pieza ¿Dónde está generalmente un balcón? Outside In a room Dentro de la habitación O on the floor O en el piso En la habitación ¿Sería lo más lógico? No necesariamente Outside Outside Yo tenía un balcón En una habitación Sí, pero Está dentro de la habitación ¿Tú dices O no? ¿Estaba dentro de la habitación O estaba saliendo de la habitación? Sí Sí, como En la habitación Pero Pero saliendo de la habitación ¿O no? Sí Afuera Podría ser el balcón Si está adentro No tendría gracia Number three Which thing Can you take with you? ¿Qué cosa podemos llevar con nosotros? A house A tent Or an apartment A tent A tent Recordemos ¿Qué es a tent? Una carpa Una carpa Una carpa Si la desarmamos La podemos llevar Number four Which food Comes from Latin America? German German O Chinese Mexican 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 food Do you like Mexican food? No No No, no sé Ni la he probado Los tacos Los furritos Los tacos Que tengan mucho chile Number five Which is a positive word? ¿Cuál es una palabra positiva? Comfortable Dangerous or dirty? Javiera lo sabe Sí, muy bien Javiera Comfortable 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 Que significa cómodo Porque la hora es peligro Que logra peligro Y dirty Que tiene un significado negativo Que es sucio Comfortable Comfortable Yes, number six Which word means That something Caughts a lot of money? ¿Qué palabra representa Que algo sea caro? Expensive 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 Yes and the last one number seven which word is something you buy on vacation qué cosa de estas tres entonces lo podemos comprar en vacaciones 6 souvenir or cabinet es un recuerdo un recuerdo que es algo físico un recuerdo que yo compro por ejemplo la playa cuando voy a otra ciudad eso souvenir este tipo de recuerdo no recuerdo que tengo en la mente yo me compro un helado y la cabina y la guarda un lugar nuevo